El acogimiento familiar es un dispositivo de cuidado de niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales. La importancia de la familia de acogida es entender que el cuidado que brinda una familia es el espacio seguro de protección y de abrigo para un niño, niña y adolescente. Necesitamos de más familias que se comprometan con la infancia en este dispositivo nuevo de poder acoger a un niño, niña y adolescente.